La gravedad está en todas partes. Es la fuerza que mantiene nuestros pies en el suelo y la luna orbitando la tierra. Pero, ¿de dónde viene? De la masa, que es simplemente la cantidad de material que compone un objeto. Cuanta más masa tiene algo, más gravedad tiene. La gravedad de la tierra cambia constantemente, porque algo con mucha masa se mueve todo el tiempo. ¿Qué es lo que se mueve? El agua y el hielo. Si alguna vez has levantado un balde de agua, habrás sentido cuánta masa tiene. Crea mucha gravedad. Usando satélites, la NASA puede medir la gravedad de la tierra, como una balanza en el cielo. Al comparar un mes con el siguiente, podemos rastrear hacia dónde se dirigen el agua y el hielo. Una gravedad más débil significa que hay menos agua en ese lugar. Esto puede decirnos dónde se está derritiendo un glaciar, o dónde una sequía severa está secando los lagos. ¿Y una gravedad más fuerte? Pues más agua, como la selva del Amazonas. Nuestra balanza en el cielo incluso nos permite medir el agua en el subsuelo. Saber dónde se mueven el agua y el hielo nos ayuda a mejorar los modelos meteorológicos, pronosticar sequías, inundaciones e incendios forestales. También nos ayudan a obtener agua donde la gente la necesita. Medir la gravedad desde el espacio ayuda a la NASA a comprender mejor el ciclo del agua aquí en la Tierra. Y eso puede ser útil la próxima vez que quieras un vaso de agua.